Bienvenidos lazayistas a esta emisión especial de entrevistas en lazaye. Mi nombre es Damián Uribe y el día de hoy estaremos entrevistando a los atletas que nos representaron en los Juegos Lazayistas Bajío 2023. Pero antes de ir con los invitados me gustaría ir con uno en especial, damas y caballeros, tenemos a Gilberto. ¿Cómo estás Gilberto? Qué emoción estar al lado tuyo, qué emoción la verdad. Los porciones sabían, Gilberto acompañó a todos nuestros 133 atletas con porras, con ánimos, con muchísimo, muchísimo, muchísimo entusiasmo para que puedan conseguir los premios y los logros que consiguieron en Bajío. Muchísimas gracias Gilberto, muchas gracias de verdad. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña recopilación de todas las cosas que pasaron en los Juegos Lazayistas? ¿Va? ¡Va! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Y bueno, presentamos a Fer Fernández, jugadora de básquetbol. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien, gracias por preguntar. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en los Juegos Lazayistas, ¿cómo te fue? Pues llevo mucho tiempo participando en los Juegos Lazayistas y como siempre es una gran experiencia el representar a la Salle Cancún. Ok, ya llevas tiempo, ¿cuántos tiempos, cuántos Juegos Lazayistas has estado? Desde la prepa estoy participando. ¿Algún número en específico? Digamos que unos seis, siete quizás. ¡Seis! Ok, cuéntanos, ¿cómo le fue a tu equipo? ¿Cómo fueron los partidos? Cuéntanos un poco sobre cómo fue a nivel deportivo. Pues creo que lo importante fue que el entrenador mantuvo esa dinámica de compañerismo, que nos tenemos que estar hablando, el corregir ciertas cosas o llamar la atención en algunas cosas que quizás no iba con la filosofía que tenemos. Entonces, eso fue muy importante para tener la química que nos pudo llevar hasta la final. Ok, ahora, ¿cuál ha sido el partido más difícil que tuviste en todos? Yo creo que fue la final. ¿La final? Sí. Cuéntanos un poco más sobre la final. Fue un partido de subir y bajar, subir y bajar, o sea, casi siempre estuvimos empatadas hasta que, la verdad, fue cansado porque muchos de mis compañeras se lastimaron. Entonces, eso fue como igual una pieza clave porque como que algunas se bajonearon. Claro, claro. Y pues había que mantenerla así como que animadas de que no, sí se puede. Yo canasta que metía estaba en mi cabeza así de sí se puede, sí se puede, sí se puede. Entonces, eso a veces es desgastante para algunas personas. Claro, y además, pues toda esta parte de no solo el físico, sino psicológicamente. O sea, no es fácil estar con este rendimiento y estar todo el día pensando todo va a salir bien, todo va a salir, todo va a salir bien. Pues muchas felicidades, la verdad. Segundo lugar, te sientes orgullosa de este premio, la verdad. Sí, pero me hubiera gustado mucho haber ganado el primero. ¿Sí? ¿Con qué Lazay fue, perdón? Este, en contra de Lazay, Oaxaca. ¡Wow, Oaxaca! Ahora, cuéntame un poco más sobre tu experiencia, no solo en la parte de los juegos, sino cómo era que tú te manejabas para poder mantener un control mental dentro de los partidos. Pues, antes me costaba muchísimo como que mantener ese control de que positiva, de que sí se puede y todo esto, pero conforme la experiencia que he tenido, pues ya es un poco más fácil el controlarse. Pero como todo siempre influye, entonces en algún momento siempre recaes y es ahí cuando el entrenador te tiene como que recoger y decir, sí se puede, dale, tú puedes, saca el equipo, tus compañeras te apoyan y esto. Pues, muchas gracias por estar aquí, Fer. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras decir para los que nos escuchan y nos ven? Pues, es un gusto que me hayan invitado a estar acá, así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ahora vamos a pasar con un invitado súper importante, él es Josué Maya, que nos va a hablar sobre un poco lo que pasó en voleibol. ¿Qué les parece? Y vamos. Es así que presentamos a Josué Maya, un novato en la talla de Cancún de voleibol de playa y voleibol de sala. Josué, ¿cómo estás? Pues, bastante bien, fíjate. ¿Sí? ¿Nervioso? ¿Es tu primera vez aquí en entrevistas? Sí, en todo prácticamente, en todo. Cuéntame un poco sobre tu experiencia en los Juegos Lasallistas. Pues, para ser mi primera vez, la verdad, desde que llegamos, empezamos a verla en este estado nuevo, pues dije, wow. O sea, nunca pensé que fuera a competir como tal en una competencia, pues así de grande, porque, pues al saber que iban a ir otras universidades, que tenían nivel y así, pues era como de, órale, tengo que ir mentalizado a la vez. Pero muy contento, porque una vez que fui entrando, ahora sí que a la Universidad de Bajío, pues está enorme, está grande. Y desde ahí empecé a ver que, pues, ahora sí que competidores de varios lados, en este caso, pues de otros lados como Ciudad de México y así, pues iban llegando y así, y pues fue muy bonito. Ahora, cuéntame un poco sobre la estrategia que tuvieron en voleibol de sala, ¿verdad? En voleibol de sala. Sí. ¿Cuál fue la estrategia dentro de los partidos? Pues, en este, más que nada, la estrategia vino siendo la actitud. Todo estaba ahí, en la actitud. Lo notamos porque el primer partido que tuvimos, tuvimos ahí unos pequeños detalles que nos complicaron. Y, pues, más que nada nosotros, porque, pues realmente el equipo no estaba fuerte, fuerte. Y, pues, la actitud, pues, no estaba del todo bien. Y aparte el frío, ¿sabes? O sea, llegamos y el primer partido, 8 de la mañana. ¡No, hombre! Ahora, cuéntame un poco sobre el voleibol playero. ¿Hay alguna estrategia diferente, además de...? Sí. ¿Sí? Sí, demasiado. ¡Wow! O sea, en este, prácticamente, con tu dupla, en este caso, tienes que ser, este, muy comunicativo con él. Demasiado. O sea, tiene que haber mucha comunicación. Y en este caso, mi dupla y yo, pues, bueno, hasta eso la tercia, porque como se va de tres, teníamos muy buena comunicación. O sea, en este caso, pues, este, mi dupla, pues, ya llevábamos tiempo jugando y así. Pero yo jugué más que nada con mi tercia, ¿no? Y, pues, con él igual me llevé muy súper bien, demasiado. Entonces, la comunicación siempre había. Entonces, los ánimos estaban como que tranquilos. No era un juego donde nos sintiéramos tan presionados. Entonces, eso me gustó demasiado también. Fue una experiencia muy bonita. ¿Tú crees que Oaxaca fue el rival más difícil? Pues, de nuestro grupo, sí. ¿Sí? Sí. O sea, fueron los que, obviamente, nos iban a dar más batalla. Y si, literal, lo regalábamos o, pues, no jugábamos como tal bien, 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 de que nos ponemos serios, pues, sí nos podían ganar. O sea, era cuestión de que nos regalan ellos y nosotros aprovechar, siempre manteniendo una buena ventaja. Claro. Porque ya después, si la quieres recuperar, ya no puedes. Está difícil. Sí, pero lo lograste porque llegaron al segundo lugar. ¿Algo sorpresivo siendo tus primeros Juegos Lasallistas, no? Sí, de hecho. Y, pues, algo que me gustó mucho fue porque en la final, pues, ya prácticamente fue contra el primer lugar del grupo A. Entonces, ahora sí que la final les iba a estar difícil, de ley. Te felicitamos por tus grandes logros. Primera vez en Juegos Lasallistas y ganas dos premios para la Salle de Cancún. Te felicito, oye. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir para aquí en entrevistas? Pues, al siguiente año. Al siguiente año. Así, hacerse la difícil a todos los grupos, la verdad, sí. Pues, que si nos ganen, que les cueste. Sí, demasiado. Pues, muchas gracias por estar aquí, José. Esperemos que en próximos Juegos Lasallistas nos puedas volver a estar aquí para que nos cuentes un poquito más de esta experiencia. Ahora vamos a ir con el jugador de ajedrez, Alberto Blanco, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia en los Juegos Lasallistas. Es así que presentamos a Alberto Blanco, uno de los representantes del deporte de ajedrez en los Juegos Lasallistas. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Emocionado de estar aquí en entrevistas? Pues, sí, estoy muy contento porque, bueno, este es mi segundo año participando y, sí. Ok, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en los Juegos Lasallistas. Pues, la verdad, fueron muy buenas. A mí me gusta mucho viajar con los compañeros. Nos llevamos muy bien todos, entonces nos divertimos. Sí. Cuéntame un poco más sobre el aspecto deportivo. Bueno, ¿cómo fue la estrategia? ¿Cómo se dividieron? ¿Cómo fue la parte del trabajo en equipo? Bueno, si quieres primero te cuento un poco más o menos cómo es la competencia. Sí, sí. Me agradezco la idea. Bueno, se fue a un sistema round robin, que es básicamente como se juega a la liguilla de fútbol, todos contra todos. Y va sumando puntos. La victoria vale tres puntos, el empate vale un punto. No, la victoria vale dos puntos, el empate un punto y la derrota cero. Ok. Jugamos por equipos. Normalmente el ajedrez es individual, pero en este formato es por equipos. Jugamos cuatro contra cuatro, cada estadio tiene cuatro competidores. Y ya puedes ganar un match 3 a 1 o 4 a 0, o puedes empatar 2 a 2. Pero al final lo que importa es el punto de match, el punto por equipos. Y ya lo otro es para desempates nada más. Ok. Entonces, con esto, ustedes pudieron asegurar el oro. ¿Cómo fue su estrategia? Pues realmente nosotros tenemos dos jugadores. Los dos jugadores que mejor nos va ahorita es a mí y a Valeria. Que de hecho Valeria ganó segundo lugar individual. ¡Ay! Muchas felicidades a Valeria. Y bueno, ella jugó en el tablero 1, yo jugué en el tablero 2. Yo como capitán aprovechamos eso como para dar cierta estabilidad al equipo. Claro. Y confianza de que hay un tablero fuerte 2. Claro, claro. Y ya con esto, ustedes pudieron lograr este oro. Pero ¿cómo te sientes al conseguir un oro más para la SAE Cancún? Pues este me gustó mucho en particular porque el año pasado jugamos la categoría B. O sea, no digo que esté mal, pero la verdad tenemos muy buen equipo. O sea, nuestros compañeros todos están muy preparados y todo. Y desde que llegamos sabíamos que teníamos para competir en la categoría A. Y pues este año lo demostramos, yo creo. Claro, claro. Bueno, muchas felicidades. ¿Nos trajiste tu medalla de oro? Sí, sí. No sé si la puedes mostrar a las cámaras para que las vean. ¿Cuál? ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Para que... Muchísimas, muchísimas felicidades por este gran premio que nos traes aquí en la SAE Cancún. ¿Algo más que quieras decir? Pues más que nada agradecer a mis compañeros, a mi familia. Todos nuestros compañeros estuvieron muy bien. Valeria, Emilio, Leonardo, Ailín y Mario. Bueno, yo, Alberto. Estuvimos muy bien todos. Todos competimos bien. Nuestro profesor Israel Zed. Mi familia que siempre me ha estado apoyando en el ajedrez desde antes de que compito aquí. Y pues espero que nos vaya bien el próximo año. Entonces, eso debe de ser, claro. Dale equipazo. Yo creo que vamos por otro oro en los próximos Juegos Lasallistas. Pues intentaremos repetirlo. Pues lo haremos, ¿no? Va. Muchísimas gracias por estar aquí, Alberto. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y viendo en sus casitas. Muchas gracias por estar en esta emisión especial de Entrevistas en la SAE. Mi nombre es Damián Uribe y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!